Buenas, gente, nos habíamos quedado por aquí, queríamos coger las misiones y tal, vale, y ya se han activado unas cuantas, entonces iba a empezar el vídeo empezando desde aquí, pero claro, he visto el círculo de los retos, digo, bueno, me he acercado y salen varias misiones. Bueno, vamos a cojarlas. Full misiones. Anda, ya han tirado a Ragnaros. Han soltado la montura. Bueno, aquí vemos que tenemos 156.000 misiones. Nos vemos. Exactamente. Que te vaya bien. Madre mía. Pero madre mía. ¿Dónde se entrega esta misión? En azul. Aquí. A ver. Ah, ¿y esto para qué? Tengo carne de sobra, debería comprar un poco. Lo que realmente necesito son huesos y los mejores de todo el tren. ¿Y esto para qué? Bueno, ya hablaremos. Ya hablaremos tú y yo. Bueno, vamos a la arena. Mira. Espero que yo solo pueda. Chicos. Let's go. Ahí estás. Bienvenidos. Bienvenidos al círculo de los retos. Tú. El combate es el contra. Mazachacado. 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 Cabrones. Ah, el lobo. A ver. Y puedo pegar. Hostia, qué pasada. Es una pasada. Madre mía. Esto. Hostia, ahí no lleva CD. Qué guapo. Eh, qué hace. Qué pasa aquí? Hostia, que son dos. Qué guapo. Es que estoy empanado. Estoy comiendo todo. Machaque. Me vengo aquí y ya lo esquivo. Estampida. La estampida. ¿Se puede cortar? ¿Se podría cortar de alguna manera? No. 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 Todavía no puedo hacer eso. Todavía no puedo hacer eso. Todavía no puedo hacer esto. Mahachacador, machacado. ¿Cómo ser posible? ¡Esto es ser pura chiripa! ¡Esto es ser opinión mía de experto, Jorn! Ah, ¿ya está? Ah, vale, hay que ir entregando las misiones. Sí, porque te sale muy cerca. Sí, aquí. ¿Allí arriba? No. Tengo que entregarla por aquí cerca. ¡30 horetes! ¡No está nada malo! ¡Vaya con alguna terneria! La forma de rey que tienen. ¡Es pegadiza! ¡Or! ¡Orcagarra! ¡Hostia este! A ver... ¡Siempre el usar bien cuando tener hambre! ¡Y esta semana cero comida! ¡Qué cabrona! ¡Esto me va a venir bien! Así cuando caigan, procurarme. Pero este es más fácil que el otro. En principio. Nada, a no ser que se me complique... ¡Hostia, ya! ¡¿Qué más he hecho?! Joder, no puedo Cinco segundos, cuatro Vale A ver Siguiente reto, comenzar Ojalá tú gustar morir ¡Oyela! Joder Eh, no puedo pegarle Ah, vale No puedo hacer nada 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 No había sido nada Un goblín, vale esto, que maravilla No me fío de lo que hace Joder, joder Dios, ¿cómo me metí? Seca donde me vaya, me está dando Madre mía, cómo mete Venga, caiga Capitán Chispapú Capitán Chispapú Qué gracia son los cabrones ¿Qué me dais aquí, muñecas? Bien, me he mejorado Bueno, voy ¿Cómo es el último? No me fío Si no te hace, ah, claro Aquí llegar gran batalla final Roac Lacerote contra contendiente Roac Lacerote El único gladiador más fuerte que no es ser bulbo Esta lucha termina antes de eliminar ¿Sí? Eh, ¿qué haces? Date la vuelta para evitar ser aturdido Vale, lo he oído después Joder A ver A ver si me deja Vale Así, ¿no? Vale, perfecto Si eso me recuerda A la prueba del cruzado De Una mazmorra Que había en Rasganote Con un boss Que era un tío Y Tenía que darte media vuelta Así Vale vale no, no, no me la como, me la como uff, manos mal una soba con la lucegadora para que así ya la morí ay, no, ese no, quería darle leñe pues en caso perfecto vale el círculo de los retos bueno pues si, lo vamos a dejar aquí para no alargarlo así mejor vale, y el siguiente capítulo me voy a ver por donde vamos a pensar bueno iremos a por esta que la tenemos más cerca y a ver lo que nos encontramos pues nada chicos ha sido cualcito habéis visto el círculo de los retos pues si alguien se quedaba atascado pues mira el único difícil era el el goblin por el tema de que te lanzaba el fuego ese la llamalada y no podía esquivarla a no ser que te vaya a lo lejos y por lo demás pues no ha estado mal ha estado bien el último creo que ha sido más fácil si te das la media vuelta y ya está yo lo he visto después porque no lo había leído que había salido aquí pero bueno pues nada chicos hasta luego que va a ser más clave a verlo dja y lo he visto después